Ya está disponible a Reminder en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, bueno, fue ayer, lo estoy grabando ahora el 3 de abril, pero lo sacaron el 2 de abril, en todas las plataformas digitales a Reminder, y pues al fin, ya estamos en todos los álbumes antiguos de Drake, nos faltaría It's Only Time y algunas canciones más soltillas ahí, de Moves On, tipo así, ¿no? Bueno, pues ya saben, les estaré poniendo aquí abajo los enlaces de A Reminder. Este álbum tan bueno, es uno de los mejores, de los que más me gusta, junto a It's Only Time, es de mis álbumes favoritos, tienes ahí Big Shot, tienes ahí a todas las tremendas canciones que tiene el álbum. Ya saben, a Reminder, en todas las plataformas, entren, abajo está el link de Spotify, los links de Apple Music, de Deezer, y de todas las plataformas digitales. Yo ya me despido, y hasta la próxima compañeros, que la pasen muy bien y que no salgan de casa, no me salgan de casa, por favor, no me salgan de casa. ¡Vamos a casa! ¡Quédate en la casa! Te digo luego, ¡quédate en la casa! Porque vamos a decir que se queda en la casa. ¡Gracias!